Bienvenidos, amigos, de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito Televisión, donde cada sábado por la noche nos encontramos para presentarles a invitados que están de actualidad. Y muy de actualidad está nuestro invitado de hoy, que es militar en reserva, con un currículum que daría solamente él para allá, para el programa. Así que directamente le digo que es uno de los influencers más importantes de este país, con un canal, el canal del Coronel, en YouTube, que tiene más de 500.000 seguidores. Y además es conferenciante, es una persona que también participa en programas de televisión y además es escritor y sobre eso vamos a hablar hoy con él. Con su último libro, Geohispanidad, que está siendo récord de ventas, que vamos a tratar con él durante toda esta noche. Es el Coronel Pedro Baños que está aquí hoy con nosotros. Ya saben, entrevistas sin filtros, preguntas no pactadas, respuestas libres, comenzamos. Pedro Baños, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Un placer estar aquí en tu programa, Javier, encantadísimo. Vamos a ver, voy a hacerte la pregunta que ahora mismo yo creo que millones de españoles darían o pagarían por hacértela porque se ha producido un revuelo en estos últimos días con respecto no solamente a ti sino a tu entorno mediático, por decirlo de alguna manera, que luego hablaremos más ampliamente de él. Vamos a ver, Pedro, ¿es verdad que vas a crear un nuevo partido político con militares retirados? En absoluto. Además, como eso decir, te agradezco que me hagas esa pregunta porque efectivamente han sacado un montón de YouTubes, de TikToks, diciendo que yo había creado un partido político. No es cierto. La historia es la siguiente. Hace ya unas cuantas semanas un grupo de compañeros militares pues me pidieron que les entrevistaran el canal porque ellos sí que habían creado un partido político. Y decían que nadie les hacía caso, que habían contactado con distintos medios y nadie se había interesado por ellos en absoluto. Entonces, son compañeros, ya sabes lo que significa para nosotros el compañerismo y les dije, pues cómo no, por supuestísimo, lo mismo que he entrevistado a personas de muy distintos perfiles incluso recientemente había entrevistado a Guillermo del Valle, un chico que también tiene, un chico, un joven que tiene un partido político, por supuesto que les iba a entrevistar a ellos. Y eso fue toda la historia. Les entrevisté, pero inmediatamente han sacado que si yo había creado un partido político y se me había metido en política, han llegado a decir barbaridades como si había creado un partido político para dar un golpe de Estado. O sea, estas cosas ya sabes que hay quien aprovecha para darse visibilidad, para darse a conocer a costa de los demás. Pero en absoluto no tengo, quiero dejarlo bien claro, no tengo la más mínima relación con este partido político. Simplemente son compañeros militares que lo han creado y yo simplemente les llevé al canal para publicitárselo. Punto. Pero además tú en tu canal, que por cierto es el canal de Coronel en YouTube, que les invito a que se suscriba, si es que les da tiempo, es el canal que más ha crecido en España desde su inauguración en este último año, más de 500.000 personas. Pues sí, en 10 meses, más de medio millón. Y me decían algunos de los YouTubes que ahora tienen millones de seguidores que a ellos solamente los primeros 100.000 seguidores les habían costado un año. Yo tuve la suerte de que en 20 días ya tenía 100.000 suscriptores, en 20 días, literalmente. Pero en tres meses pasabas de 200.000. Sí, una barbaridad. La barbaridad incluso ha sorprendido a algunos que ahora, como digo, tienen millones de seguidores porque ha sido un desarrollo increíble. Hay que reconocer que yo tengo la gran suerte, hasta ahora, de participar en los programas de Iker Jiménez. Y como decíamos el maestro Enrico de Vicente y yo, ahí arrastramos el efecto Iker, el halo Iker, porque gracias a él, evidentemente, al estar en sus programas, pues eres mucho más conocido y además el cariño que le tiene todo el mundo en España, en todos los estamentos, en todos los niveles sociales, a Iker Jiménez, pues eso ha hecho, sin lugar a dudas, pues que evidentemente el canal haya crecido como ha crecido. Me gustaría hablar contigo de varios temas, sobre todo de tu libro, que además es muy interesante, porque hablas de lo que podrían ser todos estos países que venimos todos de la madre patria de cuando éramos el Imperio del Sol. Y me gustaría también hablar de temas de actualidad. Pero si te parece, vamos a comenzar por este vídeo. Estamos en Algemesí. Acabamos de traer muchísima ayuda. Mirario, hemos traído a este puesto de distribución, que de verdad están haciendo una gran labor, que no es lo que está sucediendo en todos los sitios. Aquí hemos podido descargar con total seguridad, porque aquí sí que están viniendo los ciudadanos a intentar recoger a aquellas personas que de verdad lo necesitan, todo tipo, material de limpieza, alimentos, leche, absolutamente de todo. Vamos a ver, Pedro, tú has estado allí en Valencia en esa tragedia que nos ha convencionado a todos, nos ha roto el corazón, junto con otros integrantes del programa de Iker Jiménez. Y después de analizar la situación in situ, ¿qué crees que se ha hecho bien mejor en toda esta tragedia? Mira, lo primero se tenía que haber nombrado, desde el primer momento, un mando único, que hubiera coordinado todo. Estando allí, es verdaderamente lamentable la descoordinación total y absoluta. ¿Con qué me quedo positivo? Con cómo se ha volcado el pueblo, y lo subrayaré mil veces. El pueblo, y muy especialmente los jóvenes. Yo he visto allí jóvenes, de verdad, o sea, pasando muchísimas horas, pero incluso desde muy pequeños, 12, 13 años, volcándose en limpiar, en ayudar. Eso es lo que más me ha motivado, la satisfacción que me ha producido, porque lo demás, esto es un desastre. Y además, hay que decir que esto no es cuestión de semanas, ni a lo mejor de meses. Esto va a llevar mucho tiempo recuperar la normalidad a todas estas personas. Evidentemente, lo primero son las vidas humanas que se han perdido, pero también pensemos el daño económico que esto ha significado. Piensa, Javier, que solamente en vehículos se estima que hay más de 100.000 coches destruidos. 100.000 vehículos. Es que se dice pronto. Hay que estar allí, hay que vivirlo. Lugares donde todavía había arrinconado un metro y medio de barro, con todo tipo de maleza, de suciedad, de porquería, que además ya oliendo fatal, pues aquí se está pudriendo clarísimamente. Entonces, hace falta un esfuerzo continuado en el tiempo. Y que no estemos aquí, que hay mucho eco mediático, que hay mucha presencia mediática y que se abandonen poco tiempo porque estas personas van a necesitar, que son nuestros compatriotas, no lo olvidemos, van a necesitar mucho tiempo de ayuda. Como digo, dilatada en el tiempo. Pero además, yo lo que viví es unos esfuerzos muchas veces descoordinados que al final quedaban ser infructuosos. Porque al no existir esa canalización de los esfuerzos, cada uno llegaba, intentaba hacer lo que podía, cada uno a su manera, muchas veces enfrentándose casi unos con otros. Y entonces al final eso queda diluido pensando que podía verse, de estar un poco bien organizado, el esfuerzo verdaderamente podía ser mucho más eficaz y mucho más rentable. ¿Qué ha faltado? Ahí ha faltado coordinación política. Lo tenemos que decir bien claro. Y lamentablemente vemos que lo que está significando es un enfrentamiento entre grupos políticos para ver quién culpabiliza al otro. Esto es inaceptable en este momento. O, en cierto modo, para ver quién se descarga más de responsabilidades, que también es la otra parte. Porque al no existir un mando único, el mando único tiene la ventaja de que es una persona que tú le das todo el poder, pero al mismo tiempo también le exiges todas las responsabilidades. Pero como esto ahora mismo no existe, ¿a quién le vamos a exigir las responsabilidades? Al Partido Popular de Valencia, al Partido Socialista que está en el gobierno, se lo vamos a exigir a la Confederación Hidrográfica del Juca. Es decir, que al final todo empieza a quedar muy diluido. Y esto no puede ser, esto es totalmente inaceptable. Y evidentemente se pueden haber hecho las cosas muchísimo mejor. Simplemente con una intervención del ejército mucho más ágil, que se podía haber producido perfectamente, porque estamos preparados y capacitados para ello, que ten en cuenta que los militares estamos preparados para la peor de las situaciones, que es la guerra. Que es eso mismo, pero que encima te están bombardeando. ¿Cómo no vamos a tener capacidad? Teníamos todos los medios. Incluso había unas unidades que estaban preparadas para ir a grandes maniobras, que tenían todo el despliegue logístico preparado, que podían haber ido inmediatamente, prácticamente, haberse desplazado allí para ayudar al máximo. Porque ayudar al máximo no solamente significa limpiar, estamos hablando de que hay que dar de comer a esas personas, que hay que alojarlas, probablemente sacarlas de esas zonas, que pueden incluso tener problemas de salud, sacarlas a otras zonas. Nosotros tenemos todas las capacidades. Podemos montar hospitales de campaña, podemos dar de comer, podemos dar aguada, con agua depurada, en fin, tenemos todas las capacidades para todo. Y es triste que no se haya utilizado, o que no se haya querido utilizar, porque la prueba está que el ejército no ha desplegado todas sus capacidades, no por inoperatividad del ejército, no por incapacidad del ejército, no por falta de voluntad de todos y cada uno de los militares, sino porque, efectivamente, el mando político, que es el que nos tiene que le da las órdenes, no ha actuado con la suficiente diligencia. Habéis recaudado más de un millón de euros, creo, en tiempo récord. Un millón de cientos mil, exactamente. Habéis bajado decenas de camiones con material de todo tipo, de forma privada, por decirlo de alguna manera, no dependiendo de ninguna ojera y ninguna subvención. Sin embargo, os han hecho una campaña brutal, no sé si tú lo percibes igual, de descrédito, por lo menos es lo que se percibe en las redes sociales, y en la televisión, en los medios, en la cual os dicen que habéis ido a intentar sacar rédito de las desgracias y a crear bulos. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con que el programa, tanto de Iker Jiménez como el tuyo del canal de Coronel, a raíz de esto, ha batido récords históricos y que de alguna forma quieren contrarrestarlo? Por supuesto, pero también quiero decir el esfuerzo gigantesco que ha hecho una persona en concreto, que se llama Ángel Gaitán, y hay que decirlo. Ángel Gaitán ha sido el que ha organizado todo ese convoy, impresionante, con una gran capacidad de liderazgo, y pensando que es una persona que no tiene conocimientos profundos sobre cómo organizar algo desde el punto de vista logístico, pero en cambio está haciendo un esfuerzo humano tremendo. Hay que tener en cuenta que lleva a todo su personal, a todos sus empleados, es decir, dejando de trabajar con un lucro cesante importante para llevar ese esfuerzo de ayuda, y es cierto que no solamente no se lo están agradeciendo, sino más bien al contrario, porque hay quien cree que incluso puede meterse en política, puede ser un adversario político, por toda la influencia que está cogiendo, por toda la imagen positiva que está ganando delante del pueblo, y es muy triste esa situación, cuando esta persona lo ha hecho con toda la buena voluntad, para precisamente, dejando el de ganar dinero para ir a ayudar a otras personas. Pero tú ya sabes que aquí hay mucha maledicencia, hay mucha maldad muchas veces, de personas que no están allí ayudando ni limpiando, y que efectivamente encima atacan a los que están echando una mano allí, y una mano de manera absolutamente desinteresada. Y es verdad, luego, que el programa que hizo Iker Jiménez, estando él sobre el terreno, y Carmen en plató, y luego el domingo siguiente, que batió todos los récords de audiencia, o sea, fue algo histórico, tan histórico, que batieron hasta gran hermano, que hasta era el que tenía el 6 siempre más alto, fue algo totalmente histórico, dejando en ridículo totalmente a otros programas de otras cadenas, y eso no se lo van a perdonar nunca. Evidentemente, cualquier resquicio que hayan encontrado, cualquier flanco, han ido a atacarle, pero no sabían con quién se metía. Porque hay que dejar muy claro una cosa, Javier, Iker Jiménez ha creado una familia, y es verdad, y es verdad, no es un mito ni muchísimo menos, es lo que él llama la familia milenaria, con todas las personas que la arropan, con todos sus seguidores, también el equipo que tiene de trabajadores, de empleados, pero luego el equipo que tiene de colaboradores, de gente absolutamente fiel, que si tenemos que, no solamente trabajar de manera gratuita, sino aportando para ayudarle, lo haremos. Porque evidentemente, Iker, que es otra historia, no tiene nada que ver. Yo pongo el ejemplo, yo he visto a personas con la cara de Iker tatuada. ¿Tú te imaginas algún otro presentador de televisión con su cara tatuada, con el que tenga alguien la cara tatuada de él? Evidentemente no. Pedro, ahora mismo el descrédito de todo lo que está pasando. Mira, esto que ha ocurrido, los que lo hemos visto, por desgracia desde fuera, que no hemos podido estar allí por otras circunstancias, lo que hemos visto es que no nos extraña que luego cada vez que se haga una encuesta de población en la que preguntan qué opinan de los políticos, el porcentaje de aceptación baje. Es obvio. Pero a mí lo que me da muchísima pena, entre otras cosas, no ya porque os conozco a alguno de vosotros y os conozco a más de hace mucho tiempo que ahora te voy a preguntar por ello, sino porque yo he visto y como yo creo que muchísimos de ustedes hemos visto como una niña, perdón, una mujer de 22 años, una mujer de 22 años la están machacando en las redes, llamándola fascista, ultraderecha y señalándola con fotos simplemente porque ha bajado a ayudar, porque dicen la chica esta, la Rorro esta, que es una chica, yo la conozco, no tengo ni idea quién es, pero vamos, pero es una niña y la están machacando, pero incluso gente que ha ocupado cargos dentro del Consejo de Ministros sacando tuits, señalándola simplemente porque no les gusta cómo opina sobre lo que es el feminismo idolatrizado, o sea, son cosas tremendas, pero bueno. Porque además se ha unido al grupo este de revuelta, que por cierto están haciendo una grandísima labor, una labor callada, pero que hay alguien que le molesta simplemente porque creen que tienen una determinada afiliación política, pero una vez más quien está diciendo todo esto y lo está diciendo en los platos de televisión es el que no ha ido allí a marcharse de barro y ayudar, son unos verdaderos caraduras y es muy fácil atacar a las personas sin estar allí sobre el terreno, pero esto es totalmente inaceptable, pero estamos un poco en ese juego, porque ahora mismo tú piensas que evidentemente hay quien trata de diluir esas responsabilidades y de cargar las responsabilidades a otro, o que nos fijemos en otros escenarios para ellos pasar desapercibidos, y son maestros, saben hacerlo muy bien, el problema es que saben hacerlo muy bien, Javier, y al final terminarán pagando las consecuencias, acuérdate que en algún momento ya era que si el pueblo no había sabido reaccionar ante las alertas, que poco menos nos intentaron enfrentar a la sociedad con el ejército, porque parece que el ejército poco menos que no quería actuar porque no le daba la gana y nosotros evidentemente, nosotros hay que dejar muy claro, somos servidores del pueblo, clarísimamente, salimos del pueblo y servimos al pueblo, pero obviamente las órdenes las recibimos a través del gobierno elegido democráticamente, legítimamente por ese pueblo, no podemos saltarnos esas órdenes, obviamente, ya les hubiera gustado a algunos que nos las hubiéramos saltado y hubiéramos actuado sin que nos diera el saludo desde el gobierno, porque eso sí que inmediatamente lo utilizarían con un arma arrojadiza contra unas fuerzas armadas absolutamente ejemplares y hay que decirlo, que estamos volcados, deseando ayudar al pueblo en todo momento, pero necesitamos recibir esas órdenes. Desde aquí a todas esas fuerzas armadas, a todos los policías, a tal aguardia civil, a todos los voluntarios, a todas las ONGs y a todo el pueblo, y pueblo son todos, no solo el que tiene una ideología, desde aquí, desde el programa, por lo que hicieron, por lo que están haciendo y por lo que seguramente harán, muchísimas gracias. Vamos a ver, Pedro, mira, me pasó una cosa no hace mucho y es que un día, yo te conozco desde hace mucho tiempo, te he entrevistado ya cuatro veces, una por cada de tus libros, además estuve presente en una presentación, te he presentado en conferencias, he asistido a algunas conferencias que tú has dado hace poco en Colegio de Médicos de Madrid y claro, un día me despierto y veo un amigo que me manda una cosa y me dice, este es tu amigo, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces me pongo dentro, me pongo a ver una noticia y resulta que yo no sabía, me sorprendió, que resulta que eres un conspiranoico de ultraderecha, un influencer peligrosísimo y que además eras espía ruso y bueno, se daba a entender también en ese artículo que cobrabas dinero de Putin y yo dije, joder, pues mira tú que me ha engañado, vamos a ver, esto, ¿cómo es posible que se pueda llegar a publicar estas cosas? Pues mira, además en los últimos días también me han dicho que soy un agitador y ahora lo último que les ha dado es de que soy mazón, que soy iluminati, que soy no sé cuántas cosas, evidentemente nada en absoluto. ¿Cuál es el problema? Que yo lo que intento ser es una persona libre, con una opinión libre, que intento dar siempre datos, o sea, basar mi análisis en datos, pero en datos objetivos, no caer en ningún fanatismo, no caer en ninguna tendencia por más que esté de moda en ese momento y eso hay veces que no se perdona, que no se perdona, evidentemente. Tú fíjate cuando me dicen un agitador de extrema derecha, cuando a mi canal y tú lo sabes, yo he tenido personas de todos los perfiles, de todos los perfiles. Ha estado Pablo Iglesias, ha estado Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, ha estado Jorge Bestringer, ha estado Fonsi Loaiza, es decir, porque además creo que es importante que todos también nos escuchemos los unos a los otros y además, una vez más, yo soy militar, Javier, significa que yo no puedo implicarme políticamente, al contrario, como militar, una vez más, yo sirvo a todos y cada uno de los españoles, sin excepción, cuando la unidad militar de emergencias va a ayudar o el ejército va a ayudar, nosotros no le preguntamos a nadie su ideología, nosotros ayudamos al pueblo y por tanto, como servidor del pueblo, yo creo que tengo que oír y que tenemos que oír absolutamente a todo el mundo. Obviamente, habrá cosas que me gusten más, habrá cosas que me gusten menos, hay unos límites que para mí son infranqueables, evidentemente, que es que dañen a España, evidentemente, como militar, a mí me gustaría que estuviéramos todavía mucho más unidos todos los españoles, que nuestro enfrentamiento al que nos están llevando tan sumamente terrible, que nos está deslocando completamente la sociedad, pero creo que nos debemos oír porque todo el mundo tiene algo que aportar para mejorar la sociedad, cada uno con su ideología, pero yo tengo que aguantar todo tipo de barbaridades, hay días que por la mañana me levanto, que soy de super extrema izquierda, a mediodía soy fascista, por la noche soy nazi, es decir, me llaman de todo, ¿no? Sí, yo de ti he llegado a escuchar también, como fue el último que era, es de incidencia controlada, de verdad, sí, también, de todas formas. Efectivamente, dicen que en realidad, yo lo que hago es que estoy, me estoy infiltrando porque soy un mandado por no sé quién, por algunos servicios secretos de no sé dónde, me han dicho de todo, que si hasta pertenecía al Mossad, que era un agente de la CIA, me han dicho absolutamente de todo. Lo que sí que está claro es que independientemente de que cada uno puede opinar lo que le dé la gana y este programa no está para defender a nadie, menos para defenderte tú solo, si hubiera un solo indicio racional de que tú hubieras hecho alguna de las cosas que se dice en ese artículo, como militar en reserva que eres, estarías detenido e ingresado en una cárcel militar por alta traición y que yo sepa estar aquí viviendo y coliendo. Eso es muy importante, Javier, perdóname, porque cuando dices, es que te paga Putin, vamos a ver, hoy en día tú sabes que somos absolutamente transparentes, empezando por todo el móvil, tú sabes que si yo cobrara lo más mínimo, como tú dices, o tuviera dinero en algún paraíso fiscal en cualquier tipo de moneda, como tú dices, hace tiempo que estaría en una prisión militar, porque aquí tenemos unos servicios de inteligencia muy buenos, excelentes, excelentes, que además muchos de ellos son compañeros de promoción todavía los que tengo ahí en el CNI, pero que eso no pasa nada, me detendrían exactamente igual, me denunciarían, porque ellos no detienen si fuera necesario, pero por supuestísimo, claro que sí, Javier, lo que pasa es que ¿cómo pueden decir esas barbaridades cuando es totalmente ilógico e inexplicable? Porque como tú bien dices, en vez de estar aquí contigo hoy, compartiendo este maravilloso programa contigo, pues estaría en una prisión militar. Si te parece, vamos a ir a temas serios, si te parece, vamos a dejarnos de bulos y vamos a temas serios. Tu libro, Geohispanidad, es un libro muy amplio, muy grueso de leer, pero muy interesante y ágil a la vez, explicas muy bien todo el tema de la leyenda negra, pero vamos primero, lo primero del libro, ¿qué pasaría si todos los países hispanos nos uniéramos? Pues mira, eso es lo que tendríamos que hacer. Ahora mismo estamos en un momento que creo que no se le está prestando demasiada atención, de ruptura total y absoluta, de lo que hasta ahora mismo existía en el plano geopolítico. Ha habido recientemente esta reunión de los BRICS, donde ya eran los BRICS Plus, que se han convertido en los BRICS Plus Plus, no lo olvidemos, y están creando un mundo nuevo, un mundo nuevo que significa que hay dos bandos enfrentados y con lo cual significa que dónde quedamos los hispanos, no los españoles, los hispanos, que tenemos que hablar de los hispanos, que ahora mismo hay que tener en cuenta que en el mundo hay más de 500 millones de personas que hablamos español como lengua materna. Si le añadimos todas las personas que habla español con distintos grados de fluidez, estamos hablando de más de 600 millones de personas. Tendríamos que tener un peso importantísimo en todo el mundo, importantísimo, y en cambio no lo tenemos, entre otras cosas porque desde el principio, desde hace siglos, nos mantuvieron desunidos, fomentaron la desunión cuando éramos todos el mismo imperio, formamos todos el mismo imperio y lo siguen intentando, evidentemente, porque hasta ahora ha habido unos que nos han depredado y ahora va a haber otros que también nos van a querer depredar. Pero vamos a hablar desde los chinos a los rusos porque lo que tenemos que hacer es defendernos nosotros, precisamente como un mundo hispano. Y mira, si me permite, sobre todo, Javier, este es un libro que para mí es un canto al amor a España y a la hispanidad. Sin duda. ¿Qué falta nos hace sobre todo en estos momentos, Javier? Luego vamos a hablar sobre la leyenda negra y del infame Bartolomé de las Casas, si te parece, pero mira, ahora que estás comentando todo esto de que había un cambio geopolítico, mucha gente tiene la percepción o algunas tenemos la percepción que en el mundo no se sabe si dentro de 10, 15, 20, 25 años, pero va a haber como una especie de conferencia de Yalta en su momento cuando estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial en la que... La Cumbre de Barreto Wals. Exactamente. Y en la cual se repartieron el mundo los que en aquel momento tenían poder y ahora tal parece que se está gestando, aunque luego te voy a preguntar por Trump, pero se está gestando algo parecido, por lo menos es lo que se percibe, como bien dices tú, el avance de los BRICS, brutal, la autopista que ha cogido ya indefinidas y límite de velocidad que es China, ahora veremos a ver qué es lo que pasa con Trump. En ese hipotético caso de que ocurra algo, España, ¿en qué situación estaría llegado el caso viendo lo que estamos viendo hoy? Pues es que España tiene que unirse mucho más a todo el mundo hispanoamericano, que lo estamos descuidando, pero fíjate, ya no solamente al mundo hispanoamericano, no olvidemos que tenemos otros hermanos que es Guinea Ecuatorial, a la que le hemos descuidado mucho, que en su momento nos quitó prácticamente el puesto Francia y hoy sabes quién ha entrado allí como en otras partes de África, Rusia. ¿Por qué no hacemos esfuerzos cuando son personas que es que son nuestros hermanos, que es que también hablan español? Es que tenemos un potencial enorme que no estamos sabiendo explotar adecuadamente, pero no explotar en el sentido negativo, en el sentido de depredar como sí que han hecho otros con todos nosotros, sino en el sentido de que vamos unidos la fuerza que podemos tener, la voz única que podíamos tener. Hay que tener en cuenta que podemos ofrecer por un lado tecnología, por otro lado recursos naturales enormes que ahora mismo se están llevando a otros países. Fíjate, el litio del triángulo del litio en América, el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, y se lo están llevando a otros países, los beneficios, porque en realidad los beneficios quedan muy pocos para esas poblaciones que es lo que nos tiene que preocupar y podríamos hacer muchas más cosas si estuviéramos de verdad unidos. Dices que en principio parece como una utopía, parece casi una locura, pero es que las utopías, como pongo en el libro, son las que nos ayudan a caminar. Por supuesto que el objetivo no va a ser para mañana, pero ¿por qué no intentarlo? Y más en este momento que hay un nuevo puzzle geopolítico, ¿por qué no encajar la pieza hispana en ese nuevo puzzle? Es lo que tenemos que tener, esa mentalidad de que somos un potencial enorme, un potencial enorme que ahora mismo se está desperdiciando en beneficio de las grandes potencias anteriores y de las que han surgido o que ya claramente lo son ahora mismo por derecho propio. En el libro que tenemos aquí, tú escribes que lógicamente es que ha salido antes de las elecciones en Estados Unidos y por eso era que todo lo que aquí se propone de alguna manera es muy importante o era muy importante saber quién se iba a sentar en el despacho Oval. Ya han pasado las elecciones, ha ganado Trump, bueno, no ha ganado arrasado Trump de todo tipo, un resultado espectacular, nadie se lo esperaba, por lo menos eso dicen. ¿Qué crees tú que va a suponer la llegada de Donald Trump que si no hubiera sido él iba a pasar y que es lo que no va a pasar bajo ningún concepto tras su próxima toma de posición? Mira, Donald Trump lo dijo perfectamente claro y además coincide con su perfil, es decir, de hombre de negocios, quiere recuperar la grandeza que estaba perdiendo Estados Unidos, claramente, porque se la estaban quitando parte de ella precisamente esas otras potencias, China, India, Rusia principalmente, a través de la economía. Sabe perfectamente que para ser un país poderoso tú tienes que ser un país fuerte económicamente hablando. Si no lo eres, tú no puedes tener un buen ejército ni unos buenos servicios de inteligencia y una buena diplomacia porque todo eso cuesta mucho dinero, tener 800 bases desplegadas por el mundo, tener, es que el Pentágono paga todos los meses la nómina a unos 3 millones de personas, eso hay que pagarlo todos los meses entre civiles, militares, servicios de inteligencia que dependen directamente del Pentágono y mucho tipo de unidades, quiere decir que eso tiene un coste muy elevado y ahora mismo le estaban comiendo buena parte de la merienda, de ese gran imperio que en su momento tuvo lo que nunca había sucedido en la historia a partir de 1991, un poder absoluto, sin rivales en todo el planeta, pero de repente le han surgido esos rivales y sabe que para volver a ser una gran potencia, ya no te digo la potencia única dominante desde el punto de vista de una fuerza unilateral, porque evidentemente están los otros, pero sí para volver a ser una gran potencia necesita ampararse en la economía y es lo que va a hacer y va a hacer algo que se llama el transnacionalismo, es decir, un nacionalismo casi aislacionista, pero al mismo tiempo intervencionista en el mundo precisamente en su propio beneficio, que es lo que no va a pasar en Europa con estas sanciones que dice que nos quiere imponer, perdón, sanciones, digamos, aranceles a determinados productos, pero no solamente eso, lo que está haciendo para atraer a empresas importantísimas europeas para que se asienten en Estados Unidos, con ventajas fiscales y con otro tipo de ventajas, por ejemplo, ofreciéndoles terrenos, quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado en Europa, una Europa que ya estábamos en una situación económica muy delicada, solo tenemos que ver en qué momento económico tan sumamente delicado está pasando ahora mismo a Alemania, tenemos que tener mucho cuidado porque esto, si no espabilamos, nos puede perjudicar enormemente, que es un poco lo que recientemente decía el informe Draghi, que decía o invertimos 800.000 millones de euros ya mismo o nos vamos a quedar completamente descolgados de los dos que están avanzando y sobre todo en los campos punteros tecnológicos que es precisamente Estados Unidos y China y es lo que va a hacer lo que va a hacer Trump, Trump dice voy a recuperar empresas que habíamos deslocalizado, vamos a relocalizarlas por así decirlo, tanto provenientes de China como de México, vamos a ver cómo incluso llegamos a acuerdos con Rusia y con China que nos beneficien y podíamos detallarlos porque es la manera de volvernos a fortalecer, hay que tener en cuenta que le han votado muchos trabajadores dentro del país que se han venido en penosa todo lo que por ejemplo lo que se llama el cinturón del óxido lo que llaman los trabajadores de cuello azul no los de cuello blanco de cuello azul es decir los que estaban en las fábricas que les han cerrado las fábricas porque ya no venden coches estadounidenses efectivamente entonces dice oye si voy a comprar coches europeos fábrícamelos aquí que voy a comprar productos chinos fábrícamelos aquí y así por lo menos me das empleo y pagas impuestos aquí eso es lo que va a intentar y evidentemente hay que tener en cuenta que desde el punto de vista financiero a Estados Unidos todavía le quedaba mucho pulmón precisamente a través de todas las empresas de capital riesgo todos los grandes bancos en fin todas estas grandes entidades que tiene poderosísimas JP Morgan Stalin Morgan en fin tantas otras quiero decir que va a hacer convertir a América otra vez en grande a través de la economía pero en cierto modo en detrimento de Europa pero vamos a ver Pedro tú mismo acabas de decir los de cuello los de cuello blanco no los de cuello azul que le han votado pero es que ganó el voto latino es que le han votado casi las mismas mujeres que el doble de mujeres que en la elección anterior ¿qué es lo que ha ocurrido? incluso muchos afroamericanos sí, sí, sí pero vamos los Black Lives Matter le han apoyado al final o sea una locura vamos a ver ¿cómo es posible? tú que sabes además de geopolítica y de condición humana que tienes libros sobre ello vamos a ver ¿cómo es posible que una persona que le han intentado asesinar dos veces que le han hecho una campaña que le querían meter a la cárcel le han hecho una campaña brutal de deshumanización jamás yo creo que nunca ha vista aún así con todo con todos los medios en contra con todos los poderes estetuando el aún más todo absolutamente todo en contra y aún así ha conseguido ganar en todos los sitios ha ganado el Congreso ha ganado el Senado ha ganado la Presidencia ha ganado el Voto Popular y sobre todo se ha ganado incluso algunos rivales que han dicho oiga es que tenemos que plegarnos hasta este señor y decirle hay que apoyarle ¿cómo se consigue eso? mira yo creo que con todos los medios de comunicación del mundo en contra absolutamente aquí hay estudios de los países por ejemplo nórdicos será el caso más extremo el 90% de la población estaba a favor de Harris aquí en Europa perdón en España el 80% pero no solamente eso sino que como bien has dicho la inmensa mayoría de los periódicos especialmente los más potentes los más conocidos eran todos demócratas es verdad que al final empezaron un poco a dar marcha atrás como por ejemplo Washington Post de Jevezos que empezó a dar un poco marcha atrás pero en cualquier caso tú piensa que una es la visión que nosotros podamos tener desde aquí y otra cosa es la visión del estadounidense en los mensajes cuando habla él no habla para nosotros él habla para los estadounidenses fíjate que en el debate que hubo electoral entre Kamala Harris y Donald Trump se hizo se insistió mucho en todo el tema de la economía familiar que los estadounidenses lo están pasando mal con una inflación prácticamente para ellos desconocida con un gran endeudamiento familiar y además cuando aquí por ejemplo aquí sorprende pero como han podido votar los hispanos y tiene toda la lógica del mundo porque si Donald Trump está en contra de la inmigración ilegal esa inmigración ¿a quién va a afectar principalmente? a los hispanos que tienen los empleos precisamente digamos más humildes no va a afectar al gran cirujano o al gran arquitecto le va a afectar precisamente a ellos y él ha sabido además que Donald Trump es un gran maestro de la comunicación durante 10 años fue director y presentador de un reality show sabe muy bien cómo abrir todos los días los telediarios diciendo las palabras claves las palabras mágicas lo sabe muy bien y luego ha sabido conectar con el pueblo el pueblo que lo está pasando mal y entre otras cosas un pueblo que es tarto de las guerras cuando resulta que efectivamente tiene unos problemas enormes de sanidad tiene unos problemas enormes de drogadicción que no nos olvidemos que solamente con el tema del fentanilo mueren todos los días de media en Estados Unidos 200 personas que se hay de pronto y claro entonces él dice yo voy a venir a solucionar estos problemas y voy a acabar con esas guerras que nos están en cierto modo desangrando entonces eso ha tenido también una una repercusión dentro del pueblo hay muchos motivos que podíamos analizar pero en cualquier caso luego además es verdad que la señora Kamala Harris no olvidemos que ella no había cuajado en ningún sector antes de que le hicieran una campaña que salió de la nada para que hagamos la influencia de los medios de comunicación y la posicionaron casi al nivel de Trump pero si es verdad que ella nunca había cuajado ni con los afroamericanos ni con los hispanos ni tampoco con las élites no había cuajado absolutamente con nadie entonces y además era una continuación de la administración Biden que es verdad que había llevado a esa inflación que había llevado a un deterioro económico sobre todo de las familias en Estados Unidos y esto es algo que creo que no se ha valorado suficientemente dentro de Europa que aquí nos han trasladado una imagen de que efectivamente si llegaba Donald Trump se acababa la democracia poco menos que llegaba un Hitler al poder que esto iba a ser un desastre mundial que íbamos pero cuando resulta que lo que está diciendo es no no es que voy a acabar con la guerra en Ucrania ya empieza a haber comentarios de que parece que ya se han llamado por teléfono Putin y Donald Trump y Elon Musk con Zelensky Elon Musk ha hecho público que ha hablado con Zelensky ya ha salido en el Washington Post por lo menos digamos una primer plan que a lo mejor simplemente es un globo sonda de un plan de paz para Ucrania que aquí decía la gente es que eso si llegan ahora mismo a un acuerdo de paz en Ucrania esto va a ser un desastre para la seguridad europea y yo decía pero vamos a ver esta persona que lo está diciendo lo está diciendo serio acabar con una guerra resulta que cuando está que estábamos a punto de llegar a una guerra total incluso nuclear en Europa y ahora resulta que llegar a un acuerdo de paz eso perjudica la seguridad europea como puede haber tantos insensatos o tantas personas que se creen lo que algunos tienen interés en que se crean en tu libro defines perfectamente lo que es Iberoamérica lo que es Hispanoamérica Latinoamérica pero hay un momento en el que tú dices que no hay mucho acuerdo entre latinoamericano e hispanoamericano y como estamos hablando de Donald Trump vamos a ver este vídeo ¿sabes que en la Oeste les gusta ser llamados hispanicos ¿sabes esto? en la Oeste les gusta ser llamados latinos así que púl dame un púl libre no tengo que gastar 300,000 primero va a ser latinos después es hispanicos ¿sabes que prefieres? latinos uh oh let me dar un más latinos hispanicos que la gente lo tiene claro ¿no? absolutamente los que no lo tienen claro son muchos comentadores de televisión de hirtulianos de televisión muchos periodistas muchos políticos que siguen empleando la palabra latinoamérica y están totalmente equivocados porque además ese término no olvidemos que se creó precisamente para perjudicar los intereses de España es muy curioso por cierto en Estados si estás cuando estás en Estados Unidos ahí se diferencia de los hispanics de los spaniards porque nosotros como españoles además de ser hispanos somos spaniards somos españoles eso es un término que no todo el mundo conoce ¿no? pero efectivamente porque es que no es lo mismo no es lo mismo hay un mundo hispano hay un mundo iberoamericano y hay un mundo latinoamericano que todo existe pero nosotros cuando hablamos del mundo que habla español es el mundo hispanoamericano es el mundo hispanoamericano hay quien lo quiera ampliar si quieres la antigua concepción de Hispania incluso podemos abarcar a toda Iberoamérica pero lo cierto es que hay que llamarlo hispanos porque estas personas no hablan francés no hablan otros idiomas no hablan italiano lo que hablan es español que además tenemos que decirlo español no castellano español que es lo que estamos hablando entonces pero una vez más es primero conocer la historia que yo lo que he pretendido con este libro porque no puedes amar lo que no conoces y además te voy a reconocer algo Javier yo he empezado a documentarme hace más de dos años para escribir este libro lo primero que hice cuando ya decidimos que quería escribir este libro fue pedirle a la editorial Planeta que me enviara todo lo que hubiera escrito sobre Hispanoamérica sobre la historia de España sobre la historia de la conquista que tuvieran ellos desde el principio de los tiempos mandaron más de 50 libros más todos los que luego fui comprando yo de otras editoriales pero y yo era el primero que decía yo no conocía bien la historia de mi propio país yo no conocía bien la historia de España pero como había tantos episodios tantas gestas maravillosas tantos actos de heroicidad también las partes negativas que cometimos como no que yo desconocía que yo desconocía hombre y no me considero una persona especialmente ignorante entonces a mí me ha servido a medida que iba escribiendo el libro para amar más a mi país decir pero que bien lo hicimos cuando sobre todo porque todo es un estado de comparación y cuando tú ves las barbaridades que hicieron los demás pero no hace 500 años algunos hace hace menos de 100 años porque cuando se permitieron los matrimonios mixtos en Estados Unidos cuando se permitió cuando se acabó con el apartheid en Estados Unidos ¿sabes cuando se les permitió votar a los aborígenes australianos? en 1968 pero ¿cómo pueden hablar de barbaridades que nosotros conocimos cometimos genocidios cuando hay países todavía hoy en América donde más del 60% de la población es originaria? o sea ¿cómo podemos tragarnos además esas mentiras que nos lanzaron contra nosotros? y el problema lo triste de esto Javier es que hay políticos españoles que no solo se lo han creído sino que encima lo difunden y atacan a su propio país sobre todo eso de lo que está en el libro en el libro Geo Hispanidad de todo esto que está hablando el coronel vamos a hablar ahora después de la publicidad un minuto y volvemos no se muevan que pasamos lista una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen continuamos con nuestro video de hoy el coronel Pedro Baños con el que estamos hablando de su libro Geohispanidad que está siendo récord de ventas muy recomendable porque como bien decía antes al leerlo a mí me ha pasado también y si a él le pasa imagínese a humilde presentador y a muchos de ustedes muchas cosas que de nuestra historia no se saben ya es una pena porque es una historia rica sobre todo en calidad humana no como lo que nos quieren vender otros por ahí y de eso vamos a hablar hoy pero antes me has hecho una apreciación Pedro con respecto a lo de España y la Unión Europea mira hay gente que tiene la impresión se van a cumplir ahora 30 años desde que hemos entrado en la Unión Europea y hay gente que tiene la impresión que España nos han quitado la ganadería nos han quitado la pesca nos han quitado la industria nos han quitado la siderurgia nos tienen que quitaros la caza y lo único que si tenemos ahora nos quieren poner también el turismo que era lo que queríamos y teníamos ahora parece ser que también hay una campaña en todo de todo aquello que es el turismo y lo que sí que tenemos que eso es cierto y es que es el país con más paro de Europa esta gente que tiene esta percepción es eso es una ilusión o es cierto es absolutamente cierto es verdad que mira sabes lo que pasa nos pasa como pongo en el libro que es que somos demasiadas buenas personas que es verdad que lo somos tú piensa que en otros países de Europa que no pensemos que somos homogéneos ni muchísimo menos aquí cada uno vela por sus propios intereses pero España por ejemplo es el único país de la Unión Europea que ha participado en todas las misiones y operaciones que ha llevado a cabo somos probablemente el país que cumple más a rajatabla todo lo que se le ordena es cierto que somos una relación supranacional debería ser así para todo el mundo pero aquí tenemos el caso de lo que está pasando con nuestros agricultores hay países que obviamente ellos no tienen la capacidad agrícola que nosotros tenemos y la que podríamos llegar a tener con todas las técnicas modernas de agricultura entonces a ellos no les importa o al contrario están encantados de que importemos como Unión Europea productos de otras partes del mundo extracomunitarios que no cumplen ninguna de las normativas tan sumamente exigentes que nosotros obligamos a cumplir a nuestros agricultores pero esa España nos perjudica a otros países no porque ellos no tienen campo literalmente o no tienen campo o no tienen esas capacidades de producción agrícola porque no hacemos frente precisamente no defendemos más lo nuestro es lo que nos pasa que hemos llegado a un momento que aceptamos prácticamente todo aunque perjudica a nuestro país y ahí es donde nos tenemos que poner muchísimo más serios y hay otros países que lo hacen dicen esto a mí no me viene bien y por tanto yo no lo voy a aceptar ahí tenemos el caso de Hungría quizá ahora mismo es el más paradigmático es decir que está muy enfrentado con la Unión Europea cuando le intentan imponer cosas que perjudigan claramente a su país medidas que no le benefician y eso es lo que creo que nos deberíamos defender más en todo momento porque ahora mismo lo que se está haciendo con el campo español en general es una verdadera canallada ahí tenemos a los agricultores que es lógico que no haya renuevo generacional que decimos pero por qué se está despoblando todo porque es que qué posibilidad le estás dando ahora con todo esto de la digitalización del campo pero personas que bastante tienen con atender a sus animales todos los días para encima decirle que tiene que todos los días meter los datos en una tableta o en un ordenador que probablemente no sepan ni cómo hacerlo es decir que es que estamos imponiendo una serie de medidas cuando resulta que donde estamos comprando los productos allí no tienen ninguna medida con los fitosanitarios ni ninguna medida laboral ni ninguna medida de digitalización sino todo lo contrario entonces es que tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y una vez más aquí el problema que hace tiempo que no tenemos políticos que verdaderamente piensen en los auténticos intereses y necesidades de su país estamos mucho más subordinados a ver a lo que nos digan los demás desde el exterior a ver además qué nos van a decir Norvain a sacar los colores tú tienes que defender a tu país que para eso tú sirves a tus ciudadanos que son los que te están pagando el sueldo todos los meses y aquí necesitamos una defensa mucho más férrea una vez más de cuáles son primero determinar los intereses y luego defenderlos a capa y espada pues ahora que hablas de defender los intereses de un país antes hablábamos de que nos lo habían quitado todo y no es que nos hayan quitado todo es la percepción que tiene mucha gente a ver cuál era la que tenías tú por eso te lo he preguntado sino porque por ejemplo con el tema de la energía nuclear vamos a ver primero esta noticia a ver si nos la ponen la impulsora de la energía verde que se fajó contra la crisis energética bueno esto fue el año pasado porque como bien sabemos España siempre ha estado en contra de todo lo que sea energía nuclear pero una de nuestras señas de identidad vamos a ver esta otra vamos a ver esta otra noticia ahora Rivera se estrena con un sí a las nucleares pero esto luego nos quejamos de que dicen que los políticos generan desconfianza y que no te puedes fiar de ellos vamos a ver cómo es posible que durante 50 años España ha sido prácticamente la referencia de la lucha antinuclear no vamos a entrar creo que no porque no tenemos tiempo si no me encantaría cómo se ha llegado a eso y que lobbies extranjeros a través de ONGs y sufragando asociaciones con dinero de fuera lo hacían mientras que otros países sí que lo estaban haciendo pero cómo se justifica esto pero fíjate es que construyendo más allá resulta que todo el mundo todo el mundo el resto de los países del mundo que estamos hablando entre los que existen en Naciones Unidas y los que no unos 200 países en todo el mundo están a favor de la energía nuclear menos dos que era Alemania y vamos a ponerlo en suspenso y España es decir éramos los únicos listos nosotros los únicos que estábamos adertados éramos nosotros y el resto del mundo está equivocado eso por un lado y luego claro qué sucede por qué esta señora ha cambiado de opinión porque ahora la Unión Europea la Comisión Europea ha determinado como energía verde la energía nuclear y entonces como haya está en esta dinámica pues ahora resulta que sí que está a favor cuando está en Europa de la energía nuclear cuando aquí se han opuesto pues eso efectivamente a capa y espada ese es el problema que tenemos una vez más por qué se hace eso se hace por ideología se hace por intereses se hace de verdad pensando en el beneficio de los españoles porque hay otra parte si resulta que Francia tiene centrales nucleares y ahora va a poner todavía más centrales nucleares estas de última generación que no tienen prácticamente impacto paisajístico que no consumen agua en fin muchas más cosas pero es que también les va a poner Marruecos quiere decir que si mañana Dios no lo quiera y un accidente nuclear tanto en Francia como en Marruecos no es que nos va a afectar a nosotros en cualquier caso entonces no sería más lógico tenerlo también nosotros que hoy en día esas centrales que están con una seguridad es más esas centrales de última generación se van autoconsumiendo sus propios residuos hasta que no queda prácticamente nada más que el 10% de los residuos de una central nuclear convencional es decir hay unos avances tremendos cuando China está experimentando con torio ya no solamente con uranio en fin hay una revolución total y absoluta en todo el mundo y digo una vez más es que nosotros somos los únicos listos o a lo mejor somos los únicos que estamos equivocados en todo el planeta yo les recomiendo que lean el libro uno de los libros de Pedro Baños uno que hablaba del número de centrales nucleares que se están creando en China cada año y luego en España no las queremos bueno en fin esperemos que el día de mañana nos tengamos que arrepentir en la última entrevista que te hice hace un año y pico recuerdo no hace dos años una pregunta que te hice que fue muy polémica porque luego hicieron también un TikTok porque decían que eso era una forma encubierta que tú estabas defendiendo a Putin porque yo te pregunté que si tenemos buenos políticos y tú me contestaste necesitamos políticos que tengan valor y sin luego que eran como autoritarios bueno han pasado los años y resulta que a Trump pero es que antes está Bukele antes está Milley está Meloni no neguemos que Orban no neguemos que Le Pen ha ganado mira lo que ha pasado lo que está pasando en Alemania lo que está pasando en Suecia lo que está pasando en Austria lo que está pasando en Dinamarca a lo mejor igual tú tenías algo de razón ¿qué es lo que está cambiando? y sobre todo en la juventud para que son los que más apoyan este tipo de nueva política la política tradicional socialdemocracia izquierda, derecha todo lo que es eso está cambiando ¿lo percibes Pedro? pero porque la socialdemocracia tal y como estaba montada ha fallado y ha fallado sobre todo a los jóvenes les ha fallado hay muchos jóvenes que a mí me vienen a ver constantemente jóvenes maravillosos porque tenemos una juventud extraordinaria hay que decirlo pero que no se les está dando las suficientes oportunidades para destacar para brillar entonces claro cuando tú les estás ofreciendo un futuro que va a ser peor al que tuvieron sus padres que muchos de ellos no van a poder ser clase media como sí que fueron sus padres con unos sueldos bajos con empleos discontinuos entonces dicen ¿a mí para qué me sirve esta socialdemocracia? entonces están buscando alternativas y la alternativa a lo mejor efectivamente en vez de tener estos políticos meliflos pues tener políticos de verdad que nos resuelvan los problemas y por eso es que nos hace falta hombres y mujeres de estado y para eso te necesitas personas con capacidad de liderazgo que cuando les vayas a votar Javier vayas a votarles a ellos y no en contra de otros que muchas veces votamos a uno en contra de otros no tenemos que votar a alguien que de verdad te ilusione te motive que tú desees de verdad que esa persona dirija tu vida y tu hacienda y es el problema que no los hemos tenido ahí la prueba está que luego es que no hay ninguno que llegue ni al 5 cuando lo hacen encuestas entonces ese es el problema de que no hemos tenido el valor de tener dentro de los sistemas democráticos a verdaderos líderes porque pensaban a ver si se va a convertir poco menos que en un dictador no significa eso significa tener políticos de verdad con garra políticos con personalidad políticos que defiendan y que tú sientas de verdad que defienden los intereses de tu país tú ahora mismo piensa en Europa ahora mismo tenemos algún político de ese tipo está empezando a verlos efectivamente como tú dices pero en general es que nos faltaban ese tipo de políticos sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que competir con un mundo cada vez más agresivo donde sí que tienen esos sistemas no democráticos tienen líderes que además nos guste o no nos guste son muy seguidos por su pueblo nos guste o no nos guste porque esa es la realidad claro es que para un chino para un joven chino que su padre sus padres y ya no voy a decir sus abuelos vivían en unas condiciones en algunos casos casi infrahumanas y él resulta que vive en alguna de las ciudades más avanzadas del mundo porque esa es la realidad como no van a estar encantados con sus dirigentes y cuando tú ves una sociedad como la nuestra que estamos yendo hacia atrás que caben los jóvenes tienen menos posibilidades de ser lo que fueron sus padres de vivir como vivieron sus padres es que aquí en Madrid hay jóvenes que con dos trabajos tienen que vivir en una habitación o compartiendo un piso estos días me han venido a ver jóvenes que con un puesto importante por ejemplo uno de ellos en una universidad y estaba compartiendo piso con otro es decir pero vamos a ver es que esto es inaceptable lo que está sucediendo como no van a estar descreídos del sistema actual que eso es muy peligroso Javier porque en cierto modo es no creer tampoco en la democracia y a lo mejor caemos en un sistema autoritario de un u otro signo y por eso es muy importante reforzar la democracia pero a través de tener líderes fuerces y capaces y tú crees que esta juventud en otra entrevista te hice una pregunta también que además estabas indignado aquella vez lo contestaste indignado cuando te dije porque era una noticia que había salido en Infobae que casi 28.000 jóvenes universitarios preparados y algunos con idiomas tenían que ver se veían obligados a abandonar España para ir a otros países y estabas indignado ¿tú crees que pueden tener como referencia esta gente esta juventud de ahora con lo que dices tú con políticos que hablan mal de la propia España de la historia de España de que todo está mal de que en fin aquí solo hay fascistas y ultraderechas o sea una cosa un poco sorprendente ¿tú crees de verdad que pueden tener como referencia para salir de ahí a la agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169? que como era previsible que como era previsible nadie se la creó ya han ampliado los años hasta el 2050 ¿no? el 45 sí por lo menos pero era previsible ¿no? porque una vez más es que esa agenda 2030 y lo hemos comentado Javier cuando tuve los 17 objetivos son maravillosos ¿no? ¿quién va a estar en contra de ellos? pero tienes que luego ver el desarrollo de todas las metas que eso ya cambia completamente y hay muchísimas cosas que rechina mira a mí me mandan cantidad de correos electrónicos parejas jóvenes me vienen a ver todavía el sábado pasado la firma de libros que tuve me vienen a ver sobre todo eso parejas muy jóvenes me preguntan ¿qué hacemos? ¿nos quedamos en España? ¿nos vamos? ¿a qué país podemos ir? y yo siempre les digo mira yo recomiendo que nos quedemos en España y tenemos que luchar todos por sacar este maravilloso país adelante porque tenemos una población de verdad extraordinaria de gente buena de gente trabajadora de gente que quiere salir adelante gente creativa personas imaginativas pero el problema es que los buenos se nos están muchos de ellos se nos están yendo y nos lo están comprando a precio de saldo porque porque aquí no se les dan las suficientes oportunidades porque están cobrando sueldos de verdad en algunos casos ridículos con una formación extraordinaria entonces claro es que si no podemos seguir Javier de todo eso de cómo se puede o se podría arreglar si nos uniríamos todos estos países de la leyenda negra de lo que supone del desmantelamiento que se podría hacer muy fácil si se quisiera sobre lo que es la historia de España de todo eso habla este libro el cual les recomiendo pero antes de despedirme este programa no está para defender a nadie porque todos nuestros invitados se valen por sí mismos pero sí que voy a decir si me lo permite una cosa verá porque también he leído hace poco que el coronel Pedro Baños que era un pesetero que le gusta mucho el dinero y que no hace nada sin por dinero mire yo hace tres años y yo ya tenía cierto contacto con él se pusieron conmigo un contacto con un grupo de estudiantes universitarios que querían que les fuera de alguna charla pero no tenían dinero yo me puse en contacto con él y me dijo ¿quiénes son? me dijo es un grupo de estudiantes de derecho aquí en España creo que fue en el CEF Centro de Estudios Financieros ¿te acuerdas? en la calle Martínez Campo y les dio la charla no cobró nada don Pedro muchísimas gracias por estar aquí ha sido un placer espero que su libro tu libro vaya a lo mejor yo creo que sí porque además el boca a boca es un libro que invita a la lectura porque además abre los ojos sobre muchas cosas espero que hayas estado a gusto esta es tu casa lo sabes siempre lo has ido donde yo estoy y espero que el próximo libro te pueda volver a entrevistar muchas gracias Javier pero mira a propósito de lo que acabas de decir el problema es que tengo muchísimas propuestas muchísimas solicitudes constantemente y evidentemente no puedo atender a todo el mundo ya me gustaría pero necesitaría tener tres días en uno y me es totalmente imposible pero ya sabes que hay uno que piense lo que crea más oportuno por supuestísimo Pedro muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias nos vemos el próximo sábado ya saben pasamos lista no nos dejen de ver en este su programa de entrevistas en el distrito entrevistas sin filtro preguntas no pactadas respuestas libres nos vemos pronto no nos vemos